Todo lo que se vende ahí es un mercado de antojitos y comidas, etcétera. Pues que se abstengan de emitir permisos, porque eso es lo que más hace la aglomeración. La gente va a comprar todo lo que se vende afuera de los templos y también restringir un poco más los permisos de venta en la calle, en la vía pública, porque aquí habla de un 50% de aforo en los tianguis. Yo no sé cómo se controle un 50% en una pulga, la verdad está siempre lleno, qué bueno para los comerciantes, pero es cierto, el 80% de las personas que van a comprar no llevan cubrebocas. Entonces es un exhorto, sobre todo para el director de Comercio Informal, que uno de los requisitos principales y fundamentales es que cada tianguista tenga una buena dotación de tapabocas, de gel, y que conmine a la clientela a no venderle, porque pues estamos fomentando la contaminación en masa.